Música 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 Pues lo que diga la gente que es lo que dice Pues lo que diga la gente que es lo que dice Que es lo que dice tu mente Pues lo que diga la gente que es lo que dice Es más que adelante como el ejemplar No hay que pasar como el cambio oye para adelante ¿Qué es lo que dirá la gente? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dice la gente?